Buenos días, en nombre de Dios, la Patria y la Comuna de Ollagüe, damos inicio a la sesión de Consejo Municipal número 15 con fecha 24 de mayo del año 2022. Primer punto a tratar es la aprobación del acta de la sesión anterior, la cual fue enviada a sus correos, por si alguien tiene alguna observación, algo, para que la pueda hacer notar. Y si no, procedemos a la aprobación del acta número 14. Bien, no habiendo ninguna observación, procedemos a la votación del acta de la sesión anterior, número 14. ¿Consejal Jan Ramírez? Apruebo, alcalde. ¿Consejal Julia Pizarro? Apruebo, alcalde. ¿Consejal Dirk Vicentelo? No tengo, alcalde, no estuve. ¿Consejal Luis Cutipa? Apruebo, presidente. ¿Consejal Acá de Salinas? Apruebo, alcalde. ¿Consejal Edwin Guaita? Apruebo, presidente. Con el voto, presidente, entonces se aprueba el acta de la sesión número 14. Acuerdo 113, señor presidente, señores concejales. 103. Gracias, señor secretario. Vamos a la presentación del alcalde. Bien, tuvimos, como todos saben, la visita de los constituyentes a nuestra región y, en particular, ahí tuvimos una actividad en Tocopilla, en donde participaron niños de todas las comunas, de las nueve comunas. También fueron partícipes aquí niños de Ollagüe, y en la cual ahí tuvieron una actividad con los constituyentes. También visitaron seis constituyentes en la localidad de Ollagüe, se hicieron partícipe ahí todas las asociaciones, comunidades, vecinos, vecinas, colegios, en donde ahí pudieron explicar un poco el avance del borrador del texto constitucional. Así que ahí fueron recibidos, almorzaron acá y luego se dirigieron a Calama. Tuvimos una reunión online con el teniente de carabinero, Manuel Díaz, y ahí presentaron una modalidad de trabajo OS-14, que se llama, que va a trabajar directamente con los municipios. Ahí explicaron, en rasgos generales, cómo va a ser este trabajo y ya de a poco vamos a ir bajando la información con lo que respecta a cada comuna. Así que ahí estamos a la espera de mayor información, pero es un trabajo, una continuidad de un trabajo que se venía haciendo, simplemente ahora se está un poco centralizando y trabajando con los municipios de cada comuna. Participé en una actividad que nos invitó Mineral Abra, en la entrega de las becas. Lo destacable de estas becas fueron que 18 niños y niñas o postulantes de Ollagua fueron los que recibieron esta beca. Fuimos el mayor porcentaje de alumnos y alumnas que tuvieron esa factibilidad de acceder a este beneficio. Así que muy agradecido ahí de Mineral Abra en su proyecto de las ayudas sociales que entrega a los pueblos del Alto El Loa y Ollagua y Coca. Eso es por parte de la información que tengo yo, en parte al informe del alcalde. No sé si alguien quiere complementar algo o alguna consulta. Ya, pasamos al punto número 3, que corresponde a la información recibida y entregada de acuerdo a la ley de transparencia. Ahí, don Jorge, por favor. Buenos días, señor alcalde y señor concejales. A todos los que nos están mirando. Este punto, como todos saben, tiene que estar siempre presente en las tablas de los consejos municipales, puesto que, como lo dice la periodicidad del artículo 92 de la 18.695, se tiene que presentar en la primera reunión del mes, cosa que ya fue realizada por el encargado, don Manuel Flores. Así que estamos a la espera, justamente, de la próxima sesión para presentar las respuestas y las preguntas realizadas a través del portal de transparencia. Gracias, señor presidente. Gracias, señor secretario. Pasamos al punto número 4, el informe de compra de la tercera semana del mes de mayo. En su carpeta está la información respectiva. Solamente tenemos tratos directos en esta tercera semana. Básicamente, lo que es el combustible para el grupo electrógeno y el traslado del combustible. Así que, ahí está en su poder la información respectiva sobre las compras de la tercera semana del mes de mayo. Gracias. En el punto número 5, corresponde al informe mensual de contrataciones. No tenemos aquí mayor novedad. No se ha realizado ningún cambio de contrato o haya ingresado algún personal nuevo. Por lo tanto, este punto ahí queda sin mayor información, ya que se mantiene la última información entregada en la sesión anterior. Respecto a la tabla ordinaria, el 6.1, vamos a hacer la inauguración del vagón turístico. De ahí, la Ceremia de Economía nos va a presentar ahí algunas propuestas e ideas. Viene la senadora Paulina Núñez y nuestro asesor jurídico durante la tarde. Así que, en honor al tiempo, le invito a que pasemos a la inauguración del vagón turístico, que ya está listo. Y de ahí retornamos para acá y ahí conversamos con la Ceremia de Economía. ¿Ya? Eso sería y pasamos a terreno. Por favor.